Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo día, nuevo programa, hoy es viernes, nuestra hora como siempre, las 6 de la tarde, vamos a invitarles a que no se separen ni un minutito de todo lo que hemos preparado en el día de hoy, que no es poco. Lo primero, vamos a mirar el tiempo porque este fin de semana me cabe que no vamos a poder practicar deporte al aire libre. Bueno, pues ahí está. De momento, mañana, sábado, tenemos una jornada muy, muy desagradable. Yo digo desagradable porque la verdad que lluvia, frío y todo lo demás que hace que el día no sea apetecible. Bueno, 11 grados de máxima, 7 grados de mínima y un 100% de probabilidad de lluvia. Cielos cubiertos en toda la provincia. Hacemos el recorrido por la provincia, nos vamos al norte de Córdoba, 8 grados de máxima, 4 grados de mínima, centro de la provincia, 11 de Montoro, 11 de Córdoba, 7 de Montoro, 7 de Córdoba, más o menos toda esa franja de la mitad de Córdoba van a estar rondando ese mercurio. Y en el sur de la provincia estaremos hablando de registros de 8 grados de máxima, 5 grados de mínima. Por lo tanto, la jornada de mañana de sábado, muy gris, muy lluviosa y frío. Baja el termómetro, bajan las diurnas. Y también podemos adelantar el dato de la jornada del domingo, que será una jornada bastante similar a la que estamos viendo de este sábado. Pero también cabe la posibilidad de que el termómetro baje un poquito más. Eso de cara al domingo. Así que, como les decía, un fin de semana para encerrarse en casa y no salir hasta el lunes. Y ya veremos el lunes qué nos depara la jornada. Pero de momento lo que les puedo adelantar, que mañana tendremos lluvia, frío y el domingo igualmente lluvia y frío. Fin de semana para estar en casa. Bueno, para estar en casa digo esto porque los bicicleteros lo tenemos difícil este fin de semana. Pero bueno, la lluvia ya sabemos que no mata, solamente moja. Aunque depende del deporte que practiques, puede ser un tanto peligroso. Vamos a hablar de ello. Incluso le vamos a preguntar hasta qué riesgos puede tener la bicicleta bajo la lluvia. Tenemos a Rafael Rubio, como siempre. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. Juan Arenas, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Víctor Fernández, candidato a ganar la Vuelta a Córdoba. Bueno, eso es mucho. Pero bueno, también, tú te hacías ya vencedor de la Vuelta, ¿no? Sí. Sí, sí. Está motivado. Bueno. Juan, con la lluvia es peligrosa la bicicleta. Bueno, peligrosa la bicicleta de carretera bastante más que la de montaña. En ese sentido, la carretera más que nada por la visibilidad, los vehículos, la visibilidad que tienen es más reducida. Entonces, claro, el hecho de estar junto con los vehículos en el asfalto, pues dificulta un poco el tránsito. Luego en montaña, pues bueno, la verdad que a no ser que sea un día muy, muy malo, de mucho frío, en bicicleta de montaña lo bueno que tienen es que una vez que sale es calienta, con prenda adecuada, pues el campo se disfruta también bien, de otra manera. Ahí es verdad que hay que buscar recorridos que no sean de mucho barro, que eso sí que dificulta mucho la marcha. Hay zonas de, que es la típica grea, zona de olivo, la grea, que eso hace una masa en la rueda que es imposible, imposible rodar. Bueno, pues que salga el que quiera, pero va a llover, pero bueno, hemos dicho, como ha dicho Juan, apuntado, en carretera más peligroso, en montaña suele ser menos peligroso. Queda un mes, tenemos aquí a los directores de la vuelta y a un participante posible candidato a ganar la vuelta. ¿Cómo lo lleváis? Pues igual que la primera etapa, contrarreloj, la verdad que hay cosas que están muy avanzadas, no tenemos ningún tipo de problema, solamente que vuelve a retrasarse y de aquí pedimos disculpas, pero que sepa la gente que no es cosa nuestra, el tema de las inscripciones, pero que la gente que estamos recibiendo muchas llamadas y muchas consultas va a haber tiempo suficiente. Esta mañana Juan Arena acaba de hablar con la Federación Andaluza de Ciclismo, estamos continuamente llamando y nos dicen que siguen, continúan con el jaleo informático que tienen y que entre mañana y el lunes lo tienen solucionado, yo creo que tiempo va a haber. Lo importante sería el último día. Lo que pasa es que nos gustaría, claro, y a la gente pues está ya un poco con esto de que son plazas limitadas, pero que estén atentos, nosotros lo vamos a publicar continuamente vía Facebook, vía Twitter y por todas, de todas maneras, y tendrán conocimiento todos los que la siguen en el mismo día que salgan. Yo confiamos ya en que sea el lunes. Sí, ha sido un fallo informático, están cambiando el programa de la Federación y entonces es un fallo informático. También se podría hacer desde otro medio las inscripciones, pero yo creo que crearíamos un poco más de confusión a los participantes, entonces mantenemos la línea de que va a ser a través de la Federación y habrá que esperar un par de días más. Si por lo que sea hoy viernes no se puede, que están, ya te digo, están al 100% trabajando, si hoy no pudiera ser, pues esperamos que el lunes sin falta debe de estar ya. Si no, ya pues para nosotros nos va a crear también un poco de nervios, porque ahí ten en cuenta que ya queda poco tiempo y lo importante es ir viendo. Ya bueno, tenemos corredores, podemos decir de que... Bueno, déjalo ahí, vamos a ver los días que se dan la vuelta a Córdoba. Bueno, vamos con el promo. Quedan pocos días, como decíamos, la inscripción no está abierta, pero no se preocupen que posiblemente ya entre hoy y el lunes esté ya resuelto y por supuesto se va a informar a todos vía Facebook, vía Twitter. Vamos a ver este promo de la vuelta para seguir motivando al personal. Adelante. Bien, pues 15 y 16 de febrero. Está aquí, ya queda menos de un mes para la vuelta a Córdoba, la primera vuelta a Córdoba y como decía Juan Arenas, ya hay confirmada asistencia de grandes corredores. Sí, bueno, iremos diciendo poquito a poco nombres. Vamos a empezar por ahora mismo el corredor que cualquier organizador le gustaría tener en su prueba. Pues el flamante campeón de España de maratón del año 2013, Juan Pedro Trujillo, pues bueno, ha confirmado su participación con su pareja de Fran Pérez. El nuevo equipo Mondraker. Es decir, novedad importante que se va a estrenar en la vuelta a Córdoba. ¿Eso a Víctor lo motiva más? Sí, bueno, la verdad que con trimar corredores de Nivea ya es bastante mejor para los aficionados en este caso que soy yo. Y bueno, también un gran ambiente para los aficionados que van a ver los dos días la carrera y van a disfrutar mucho. Bueno, vamos, mientras que conversamos sobre la vuelta, vamos a ir viendo imágenes de lo que va a ser la primera etapa, esa cronoescalada, esa por primera vez una crono en Córdoba de estas características, lo cual la hace bastante más atractiva esta primera vuelta a Córdoba. Una cronoescalada de unos 6 kilómetros aproximadamente, que a Víctor Fernández le colocamos una cámara el otro día y bueno, nos ha hecho el favor de hacer el recorrido, no en un tiempo de competición, evidentemente, pero sí para que todos nos hagamos una idea por dónde se puede estar barajando el tiempo del ganador de esta primera etapa. También, por supuesto, no olvidar las otras mentalidades, por decirlo de alguna forma, los que van a ese reto de participar en la vuelta que no se tiene que ir a competir. Bueno, no, en absoluto, viene de competir y queda aficionado consigo mismo, medirse con personas que no son de tu nivel, pues no es lo más adecuado. Hacer la vuelta y participar con Juan Pedro Pujillo, que es todo un placer. Y verlo desde el punto de vista que esta serie de corredores de primera fila, de primer orden, pues van a compartir en la parrilla con todos los aficionados, tengan el nivel que tengan, esos dos días. Bueno, vamos a ir viendo imágenes de cómo sería y cómo es el trazado de la primera etapa. Así que tomen buena nota para que lo vayan entrenando y, bueno, este para el día de la prueba esté lo más asimilado posible. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí vemos ya la cámara en BOARD con unos parámetros que les va a servir de guía a todos ustedes para que se haga una idea del desnivel y la velocidad que se puede llegar a alcanzar en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Córdoba. Ahí tenemos velocidad, dirección e incluso el desnivel de la rampa o de las rampas que van a tener que lidiar los participantes a esta primera etapa de la Vuelta BTT a Córdoba. Punto de partida desde aquí, ¿no? Sí, esta primera zona justo donde termina el barrio de San Rafael de la Albaida que ya pica hacia arriba una larga recta que conecta con los primeros árboles, las primeras encinas y olivos que nos van a llevar hasta la carretera que de inmediato nos va a poner en contacto con la piedra y con el tramo técnico de subida de 4,6 kilómetros que va a acabar justo en el asfalto. Y este primer tramo es durísimo. Además, Víctor, hay que decir que lo está haciendo un día de lluvia con muchísimo barro. Se complica más todavía. Se pega muchísimo. Tenemos previsto las previsiones de tiempo, aunque todavía sean un poco pronto para decirlo, es que no llueva, pero si llueve mucho y este terreno está muy, muy difícil, nos han preguntado que si tenemos alguna alternativa que ofrecer. Por supuesto que sí, la subida va a ser básica, el reventón, pero si este terreno por las condiciones... Sí, pero de todas formas ayer llovió y ayer pasó Víctor, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que está practicable, ¿no? El terreno, ¿no? Sí, la verdad que este único tramo que había bastante barro era un poco más difícil y el resto de subida estaba prácticamente muy bien. Yo creo que es un buen barómetro. Ayer había llovido el día de antes. Que lo diga Víctor, con barro la subida se hace un poquito más dura, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo este tramo, a lo mejor los 500 primeros metros, había mucho barro que te hacía que la bicicleta apenas rodase y... Para Víctor, para la gente que piensa, porque yo creo que hay mucho que mide, claro, sobre todo los que van a disfrutar, incluso muchos aficionados, medimos y miramos mucho el tipo de cubierta, tanto el taqueado como el dibujo. ¿Qué tipo de cubierta utilizaste para hacer la subida una específica de barro o una cubierta normal? Bueno, hasta ahora es la que uso actualmente y son unas cubierta, unas Kenda modelos Smart Block y, bueno, aunque no son específicamente para barro, la verdad que funciona muy bien. Sí, porque aquí el inconveniente, entre comillas, que hay es que hay tierra o piedras y luego está el terreno que hace asfalto y lo otro que está muy empedrado. Sí, el terreno está como... Necesitas un compuesto mixto, ¿no? Sí, el terreno es como el de hoy, pues la tienes que mirar por una cubierta polivalente, que vaya bien en el barro y en la piedra, que no sea tampoco demasiado liviana, porque luego, si bien se van a afrontar las duras piedras y el duro trazado cuesta arriba, pero también cabe la posibilidad de algún llantazo y que sea una cubierta excesivamente ligera. Bueno, para que ustedes... En este tramo ya no habría tanto problema, ya cuando una vez que se gira ahí a la derecha de los primeros 250, 300 metros, ya ahí está el terreno, ya se rueda un poquito mejor, aunque incluso esté... Bueno, para que ustedes se orienten un poco, están viendo una serie de relojes en su pantalla, tenemos en la parte derecha de la pantalla el desnivel, que sería el porcentaje de desnivel de la rampa, es que nosotros desde aquí estamos lejos y no lo vemos bien. Me parece que ha marcado 30 km por hora, ¿no? La velocidad está en 15 km por hora ahora. Luego tenemos la orientación, norte, sur, este, oeste, y luego tenemos la velocidad en los metros, que lleva recorrido él. Vale, vale, es la distancia lo que estoy viendo, 740 km. Estamos ahora mismo, estaría 20 km por hora, subiendo esa rampa que está afrontando. Esta es la parte más cómoda, ¿no?, diríamos, de la crono. Sí, Juan Garela tiene analizado el recorrido, porque él ha hecho muchas veces contrarreloj en carreteras, verdad que son diferentes, y aunque es la parte más cómoda, hay que cuidarse de no entregarse demasiado. Tal vez el tramo intermedio, que es el que ya mismo va a afrontar, hasta que termine el tramo asfaltado. Pues, ahí hay que cuidar y no subir demasiado de pulsaciones, porque el tramo exigente lo tenemos al final. Sí, habría, hay como tres partes, ¿no? Esta primera parte no te puedes ir a tope, aunque sea fácil. Bueno, los que vayan a disputarlo van a ir a tope todo el rato. Aquí los que van a ganar van a ir al 100% de salida. No se va a reservar en ningún tramo. Pero bueno, el que haga la vuelta, en plan de, bueno, para vivir la experiencia, de vivir la vuelta y participar en una prueba de ese tipo, lo suyo es que hasta mitad, ¿no?, justo hasta donde, donde luego vemos el asfalto, donde acaba el asfalto, empieza a lo que es la propia cuesta del reventón, bueno, pues prácticamente hasta ahí que vayan entre el 85, 80, 85, si acaso, hasta el 90% de sus pulsaciones máximas, y luego ya el resto, porque sí, hasta arriba que vayan al 100%, ¿no? Tengo cuenta que si no estás muy experimentado en este tramo, para una crono hacerla a tope, luego al final, la parte de, hay unos tramos un poquito técnicos de piedra, si se llega, pues con un calzado así o excesivo, pues a lo mejor luego dificulta un poco el pasar el tramo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, que haciendo esta parte un poquito más, además lo conocen, pues la gran mayoría lo conocen, haciéndola, ya te digo, entre el 85 y el 90% van a llegar, yo creo que sin ningún problema, luego para hacer el resto de la crono, los últimos dos kilómetros, dos kilómetros y medio. Bueno, lo ideal es entrenarla, esta subida, porque todavía quedan días y se sabe el trazado y se sabe por dónde va a transcurrir, es lo bueno que tenemos, que se puede hacer en cualquier momento, cualquiera que vaya a participar, que sea de Córdoba. Además, este traz está ya colgado, ¿vale? El traz este está colgado en Vuelta a Córdoba BTT, está colgado en alguno de los comentarios en concreto, donde están las fotos de la primera etapa, en algún comentario está colgado el traz de esta etapa, y si no, en Wikiloc, en Bici Sport Arena también está puesto, se puede descargar perfectamente y se puede hacer. Además, creo que te ha tenido ya más de 500 visitas el traz, sé que hay más de 500 personas que lo ha visto ya, que, bueno, de cierta manera están relacionados con la Vuelta. Bueno, a priori podemos decir que, bueno, que en el momento que se haga la inscripción no lo dejen para el último día, porque va a ser una inscripción limitada y que va a haber menos de un mes para inscribirse. Sí, además hay cierto nerviosismo, claro, se ha dicho plazas limitadas, que son 250 paradas, que si analizamos son muchas, 500 personas, son muchas, pero no sabemos, claro, es la primera edición y estamos viendo que está teniendo mucha expectación, ¿no? Están llamando mucha gente, pues incluso desde Madrid hacia abajo, han llamado muchas, muchas, muchos deportistas, ¿no? El hecho de estar primero, o sea, la primera prueba del calendario, ha sido una prueba relevante en el calendario nacional, pues parece que este le está dando mucho, digamos, mucho caché a la prueba y está teniendo bastante, bastante expectación. Ojalá llegáramos hoy en dos o tres días, que ya estuviéramos el cupo lleno, ¿no? Sería señal de que, bueno, que hemos desbordado, ¿no? Pero bueno, que yo creo que la gente tiene que mantener un poco la calma de que son 500 personas, que son muchos ciclistas, que son 250 parejas y que, vamos, que esperemos que una semana, por lo menos, de bien aguantar las inscripciones, ¿no? Este tramo es uno de los más bonitos, antes de comenzar la... Es kilómetro dos, aproximadamente. El tramo intermedio, que todo el mundo conoce, que también se hace no tan duro, pero también tiene ahora una pequeña bajada, una zona técnica, una zona de piedras, para afrontar ya la cuesta... La gran clave, yo diría la gran clave de la trama. La cuesta negra, esos 150 metros, con pendiente hasta de un 18, un 20%, cortita, pero dura. Sí, sí, no, no, está claro que depende cómo afrontes esa rampa de asfalto, va a ser determinante para ir más desahogado y afrontar esa parte técnica, que no es muy dura, pero que, bueno, Víctor puede apuntar que es técnica y que hay que ser habilidoso, ¿no?, para afrontarla, ¿no? Sí, sí, Víctor, Víctor. Sí, yo... Pues lo que yo veo sobre esta subida, yo creo que, para mis características, lo que... y donde se va a sacar más diferencias, yo creo que va a ser los primeros 200, 300 metros que van a ser cruciales para sacar un poco de tiempo y luego, sobre todo, la cuesta como... ahora la cuesta que viene ahí de asfalto llegando hasta el 20%, yo creo que eso van a ser los principales puntos fuertes de la carrera. Bueno, pues ahí seguimos viendo, ahora mismo estamos viendo ese desnivel que está entre el 15 y el 20% y estás a punto aquí ya de salir al asfalto, creo que... que todo el mundo conoce esta subida y estamos aquí hablando del kilómetro 2, 2 y pico, creo que son 4 y pico, ¿no? 4,600, está justo en la mitad de la carrera. Y este es ya el tramo de asfalto que antes hemos comentado, son unos 150 metros y yo creo que los cordobeses, pues la inmensa mayoría que vayan ese día a ver a los corredores, pues a partir de esta zona es donde se emplazarán para poder disfrutar del espectáculo que va a suponer que todos los ciclistas suban hasta la cuesta. Si no de alguna, la clave de la crono será esta. Luego también hay que decir que el público asistente va a tener la oportunidad de, bueno, llegar e instalarte ahí y poder ver una carrera por todo lo alto y ver ese rosario de ciclistas que van a pasar disfrutando y participando, ¿no? En esta Vuelta a Córdoba es algo que todos los días no se tienen la oportunidad para el público en general y que, bueno, yo espero que suban muchos cordobeses. Esta cuesta, José, que está cargada de anécdotas y de historias. Ahí estamos hablando de un 20 y tantos por ciento, un 20, 20 y algo por ciento. Una cuesta tan importante que desde, bueno, antiquísima, conocida por todos los cordobeses y que tiene una cantidad de referentes históricos y de anécdotas tremendas. ¿Y quién no ha ido a esta cuesta? El fin de semana van bastante por la noche. Ahí hay, como siempre decimos, cantidad de restos y de basura que se queda por ahí. Eso, por supuesto, lo resaltamos. Se pusieron contenedores, los queman, los tiran, prefieren la gente tirar las botellas, romperlas, en fin, un desastre. Bueno, ahí vemos la velocidad de nueve kilómetros por hora, ¿eh? Parece que es poco, pero es bastante, ¿eh? De mantener ahí nueve, diez kilómetros y aquí es donde ya se afronta lo que es la subida, las ermitas. Todavía esta no es la parte más técnica, ¿no, Víctor? Yo creo que la parte más técnica o sí es a la mitad de subida al reventón, kilómetro y medio, por ahí más o menos, empiezan algunas piedras más dificultosas. Todo el mundo sabrá por qué se llama el reventón. Ya lo dijimos aquí una vez, era porque a principios del siglo XX, pues en una de las visitas de Alfonso XIII a nuestra ciudad, el carruaje que subía a ver a la ermita fue uno de los caballos que empujaba, pues reventó. Hay unos otros ciclistas con avería. Además de nuestro equipo. De nuestro equipo de los que no saben nunca. De los que entran escondidos. Por la noche. Bueno, una prueba que promete y que queda menos de un mes. Vamos a poder ver toda esta parte que, bueno, perfectamente se puede llegar caminando desde Córdoba. Está justamente al pie de la sierra, justamente integrada en la ciudad, diría yo. Es que esto está tan cerca de Córdoba. Y ahora, José, vamos a pasar en un descansito que hay a mano izquierda donde se encuentra un monolito en memoria de Antonio López que ya lo hemos dicho también otras veces que fue la persona que empezó a preocuparse y a levantar un poco todo el tema de los caminos públicos y de las vías pecuarias y decir también que este domingo, no, Juan, me parece que si el tiempo lo permite que hemos visto que va a llover bastante pues una chocolatada y en esa altura justo un poquito más arriba a la izquierda está el monolito. Y justo en el monolito había una casa antigua de peones camineros donde eran los encargados hace ya también más de 60 o 70 años de mantener pues la carrera este camino que iba desde el brillante hasta la ermita. Entonces tenían pues unas personas que se encargaban de tenerlo esto en condiciones. Bueno, ahí vemos ya que esto prácticamente ya es casi arriba del todo, ¿no? No, no, no. Estamos en el kilómetro 3 y algo, ¿eh? Nos queda un kilómetro 600 justo la zona que ha dicho Víctor donde empieza la zona ahora cuando va a aparecer ya mismo la zona más técnica que era precisamente la más empinada, ¿no? No, la verdad que es como si fuese un falso llano pero tiene muchas piedras colocadas muy muy, como diría yo muy seguidas y muy juntas y tienes que buscar varias variaciones que hay algún tramo que lo puede hacer como ahora se ve aquí por la derecha que es el tramo más rápido pero también es más complicado y tiene una alternativa por el lado izquierdo que es bastante respitable. Esta es una subida que bueno que todos los cordobeses pues los ciclistas cordobeses van a tener cierta ventaja con el que venga de fuera, ¿no? Puesto que esto se lo conocen al milímetro, ¿no? Y es verdad como bien ha dicho Rafael y Víctor de que hay unas zonas técnicas que pero vamos que conociéndola se puede pasar perfectamente sin ningún problema entonces aquí los de casa pues jugarán con cierta ventaja, ¿no? Conocen la trazada, digamos. Esto te puede dar un plus de un 15 o un 20% respecto al que no sepa la trazada y respecto al que no lo haya hecho nunca, ¿no? Es la verdad que bueno es la suerte de ser de Córdoba es una prueba que se disputa en Córdoba evidentemente cuando uno va afuera pues juega un papel contrario, ¿no? Pero bueno es algo que estamos mostrando hoy para que ustedes se hagan una idea de esta crono de cómo se puede subir por dónde la está subiendo en este caso Víctor Fernández que será uno de los participantes y para que se haga una idea de la media a la que se puede subir Víctor me imagino que no irías a tope que irías un poco Bueno, iríamos a un ritmo más o menos medio iba con con otro amigo mío Manuel Lucena y vamos disfrutando la subida y sobre todo para que los aficionados que no sean Córdoba y demás puedan hacer una idea de lo que lo que le esperan habrá pedazos en los que se pueda ir como vemos aquí a 12 km por hora entre 8 o 9 yo creo que ahí va a estar la velocidad media de los participantes Sí, la velocidad media de los participantes estará entre 8 y 14 km por hora y los que van a disputar seguramente rondarán una medida de 20 km por hora Esta es la parte más técnica diría yo, ¿no? Sí, yo creo que esta es la parte más técnica que es donde se ve donde yo la he cogido por la parte derecha que es donde La parte derecha es la de los superclases porque hay que entrar más rápido es más difícil Es más difícil la parte yo creo que se estaría hablando en torno a unos 5 o 6 segundos depende por qué suena la coja en este tramo Así que eso para una crono es mucho tiempo Sí, claro Ahora su vida que tiene varias estrategias tiene varios varios sitios de paso y los sitios son más difíciles pero recorta unos yo creo que desde abajo hasta arriba la subida de reventón puede estar hablando de unos 15 o 20 segundos Según la trazada Claro, aquí también otro aliciente va a ser que es en parejas Esto puede dificultar también a la hora de la trazada que algunos se atranque y tal Sí, pero bueno ya la irán conociendo y lógicamente irá uno detrás del otro y donde trace el primero irá al segundo El problema ahí viene es que si el primero se atranca en alguna zona pues tendrán que echar pie a tierra los dos y lo bueno y lo bueno que tiene esta subida también pues bueno que la bicicleta de 29 ahora que tanto se ha impuesto en el mercado pues que tiene bastantes ventajas con respecto a la de 26 puesto que es una zona de mucha roca muy incómoda y la rueda de 29 pues traza bastante mejor hemos visto que por donde ha entrado visto hay ese tramo más dificultoso a la derecha en una zona que con una de 26 pues a lo mejor costaría más bastante más trabajo pasar Bueno, pues vamos a ir recapitulando inscripciones hemos dicho entre hoy vamos a ponernos el lunes y esperemos que sea ya la definitiva porque las inscripciones se hacen a través de la la federación de ciclismo ahí vemos el cartel de la vuelta 15 y 16 de febrero y como muchos supuestamente para el lunes ya se podrán inscribir todos aquellos y aquellas que quieran participar plazas limitadas y bueno a seguir trabajando ¿no Juan? a seguir luchando y Víctor a seguir entrenando a seguir entrenando a ver si llegamos en buena forma de estar para la vuelta ¿estás al 90? ¿al 80? no, no estoy la verdad que me encuentro llevo una semana de estado malo y me encuentro un poco cansado no encuentro las sensaciones y bueno espero que aunque quede poco tiempo espero recuperar las sensaciones y ya que bien porque si no pero bueno que eso hay que decir que es una cosa normal estar entrenando ahora mismo el gimnasio con buenas series de fuerza entonces es normal que la sensación que tenga sea de pesado de piernas pesadas pero que son sensaciones normales sensaciones normales muy bien Rafael alguna cosita más pues nada que mañana has dicho 100% y no vamos de lluvia no vamos a estar el 100% en el campo pero te digo que unos pocos saldremos porque los ciclistas de montaña somos duros os gusta el agua somos duros Juan Arenas pues nada buenas tardes y nada nos vemos la semana que viene que pase un buen fin de semana Víctor que te recuperes y mucha suerte para si no nos vemos de nuevo que te recuperes y que te veamos en el podio ojalá ojalá muy bien pues nosotros aquí hacemos nuestra primera pausa en el camino regresamos enseguida no se marchen que tenemos más cosas hasta ahora gracias